En una entrevista con el periódico Diagonal dijiste que con la llegada de la democracia se borraron todas las relaciones con los negros. ¿A qué te referías con esto? Es una reflexión y una constatación empírica de un proceso histórico que ha sufrido España como pueblo, como nación, como Estado en el que tras la muerte de Franco se produce la restauración borbónica y se produce un proceso de restauración democrática donde España como sociedad y como institución tiene que generar un nuevo imaginario y también una nueva epistemología de sí misma y esto pasa por la negación sistemática de la España como un país diverso, una sociedad diversa y se construye el mito de Europa y el mito de una sociedad blanca y homogénea. Esto se construye a través de los elementos de legitimación del Estado que son principalmente los medios de comunicación pero sobre todo en el sistema educativo. Los sistemas educativos del ministro Maraval, todos los gobiernos del Partido Socialista primero, pero también la UCD con Alfa Suárez, lo que proyectan es una España europea, una España más cerca de Noruega, de Suecia que de Marruecos, que de Guinea Ecuatorial, o de Colombia o de Ecuador, ¿no? Pero sobre todo en el marco de los negros, es decir, en el año, recordad que el año 92 es el quinto centenario el título del quinto centenario es Encuentro entre dos pueblos, no entre tres, entre los indios y los blancos los negros que fuimos los que construimos todo el imperio español en América, no lo digo yo, lo hizo el Parlamento Español a través del profesor Adolfo Luis González, que fue diputado del Partido Popular en las Cortes durante el proceso de debate del reconocimiento de los negros fueron excluidos de este reconocimiento de la memoria durante el año 92 y sistemáticamente se produce en el sistema educativo, en el sistema político, en el sistema de las instituciones y finalmente con todo el tema de la inmigración. Se proyecta y se crea una idea en la sociedad de que los negros son nuevos, vienen en patera y vienen de otra galaxia y que no tiene nada que ver con nuestra tradición cultural. A partir de esta construcción que se realiza a principios de los años 80 y que dura todo el proceso hasta los años 90 es el calo de cultivo para la generación de un movimiento racista y nazi violento en España contra los negros. Esta forma de plantear la epistemología española produce en el sistema educativo cuatro generaciones de jóvenes españoles que ignoran por completo que en España ha habido diputados en las Cortes que eran negros y que eran saharauis, que eran marroquíes, que eran musulmanes o que eran de Guinea Ecuatorial, de Río Muni, de Mico Misen, de Vivín. Ignoran todo esto porque el propio sistema y las propias instituciones así lo construyen, pretenden que eso sea así y los jóvenes piensan que el origen y la génesis de la sociedad española es Angela Merkel, es Prodi, es una serie de personas que el cine, también la cultura, el sistema cultural, el cine, la música también participan de todo esto y entonces sistemáticamente durante todo ese tiempo España hizo fue eliminar el libro de texto de los másteres, de los estudios, de la cultura popular a los negros, hasta que consiguió que la única imagen que tenemos de los negros son los pateras. ¿Cómo se encuentra en este momento la memoria histórica negra en nuestro país? Básicamente, paralelamente a lo que antes he contado, se produce otro movimiento que es la primera ley de reparación en el año 81 que aproba Adolfo Suárez a través de un decreto ley que permite a las personas españolas de origen, a personas negras de España, de origen de las provincias españolas de Guinea Ecuatorial, de Río Muni y Santa Isabel, recuperar su nacionalidad española y abrir un proceso extraordinario de participación administrativa. Por eso todos los negros que os encontréis en las administraciones españolas proceden de este proceso que ha creado Adolfo Suárez en el año 81 que se llamó el decreto Suárez. Básicamente, cuando la UCB pierde el poder, ningún gobierno socialista pretendió actualizar este decreto ley y a partir del levantamiento primero de Alfonso Arcelín en el año 91 y también de los movimientos sociales, los jóvenes como La Foja, como otras organizaciones que comienzan a cuestionar esta idea de eurocentricidad y de supremacía blanca que los gobiernos socialistas han querido imponer a España durante los años 80, argumentando que hablar de negros, hablar de gitanos, hablar de moros o hablar de diversidad es franquismo. Eso es un poco la idea. La modernidad es que todos seamos blancos y, por tanto, los negros que no pueden ser blancos es que no se integran. Esa es un poco la idea básica que se maneja hasta hoy en día por parte de las instituciones, ¿no? Es decir, el hablar de multiculturalidad, el hablar de etnicidad genera violencia en las instituciones y automáticamente las personas negras o de otras culturas que hablamos de este tipo de temas somos excluidos de las instituciones, de las ayudas, de todos los círculos generales de participación porque nos oponemos a una construcción que ya antes he explicado que es la hegemónica en el discurso político español y europeo. Entonces, en el año 91, en el movimiento de Alfonso Arcelín, que antes he explicado, conseguimos la repatriación del negro de Bañoles en el año 2001. Luego se consigue en el año 2003, a través de la lucha de los propios, en el propio movimiento panafricanista, se consigue la ley 72-2003, la ley de igualdad de trato por origen racial y étnico, que fue transpuesta por el presidente José María Hernández a través de la ley de acompañamientos. A partir del año 2004 va a haber un salto cualitativo, que es que España, después de 35 años de democracia, genera el primer marco legislativo de relación con los negros en América Latina, que es la ley de cooperación 2005-2008, gracias a los esfuerzos, entre otros, de la Fundación Vida, Grupo Ecológico Verde, que obligamos al Estado español a romper lo que es la doctrina de Bartolomé de las Casas y ponerse a reconocer que en América Latina hay más negros que indios y que esos negros requieren una relación específica y directa con el Estado español, producto de la historia. Obviamente se consigue este marco de ley, pero se aprueba la ley 72-2003, la ley de cooperación, la EFI. Después, finalmente, después de eso, se consiguió hacer un trabajo con el Senado de Estados Unidos, que es la reducción 595, en la que el movimiento panafricanista plantea al Senado de Estados Unidos la necesidad de que el gobierno norteamericano intervenga en las relaciones entre los afroeuropeos, en este caso afroespañoles, afroespañoles en general, y en la Unión Europea. Y, finalmente, la ley de la PNL, la Provisión de Ley de Reconocimiento de la Comunidad Negra, listo de febrero de 2003, que se aprueba en el Parlamento de España, producto de que la ley de memoria histórica que hizo Zapatero excluya a los negros. Entonces no había otra forma que hacer una Provisión de Ley porque no se contempló que los negros que habían luchado en ambos bandos, tanto en el franquismo como en la República, pudieran tener algún tipo de reconocimiento. Había mucho miedo a hablar de eso, había miedo a hablar de las calles, hay un montón de calles de esclavistas, el plantear esa revisión de la memoria, ya bastante tenían con el tema de la Guerra Civil, con que para encima hablar de negros lo planteaban así. ¿Actualmente cómo está el tema? Se ha conseguido socialmente visibilizar, gracias al trabajo que se ha hecho durante mucho tiempo por muchísima gente, visibilizar la cuestión negra en España, hemos conseguido que producto de eso, pues, mucha élite negra haya conseguido tener un espacio en la sociedad, ¿no? Sin embargo, los éxitos conseguidos como la EFI, pues, actualmente ya no existe el plan de cooperación con pueblos afroamericanos porque al llegar la crisis, todos los mecanismos que habían creado los negros, el Estado la ha seguido cerrando, argumentando el mantra de la crisis y produciendo otra cosa que es el tutelaje. Es decir, el Estado al mismo tiempo que los negros avanzan en su reclamación, el Estado crea un montón de ONGs, crea un montón de expresiones asociativas, crea un montón de, digamos, de estructura clientelar, de ONGs blancas que se ponen a trabajar en nombre de los negros y las organizaciones negras se empobrecen, no tienen recursos, no tienen discurso, no tienen participación y la gente, pues, acaba dejando de luchar por lo suyo para volver al tutelaje, para volver al sistema colonial, donde todo eso vuelve. Actualmente, en el año 2011, se creó el Parlamento Negro, que es un órgano que trata de dar continuidad a un trabajo que tiene que ver con un grupo de trabajo en el Senado y en las instituciones en relación a darle continuidad a la PNL. Ninguno de los partidos políticos que firmaron la PNL la han cumplido, ni el PP, que fue el impulsor, hay que decirlo, de esta iniciativa que nos apoyó desde el primer momento, con Gustavo Aristegui y también Adolfo Luis González, el Partido Socialista, que se sumó luego con un documento alternativo que hubo que hacer un consenso, tampoco lo ha desarrollado, ni el PNV y el CIO en sus comunidades autónomas, los nacionalistas, y luego el BNGA, que fueron los que firmaron, no han puesto en marcha el desarrollo de esta proposición o de ley argumentando el tema de la crisis, y eso es una pena porque en el año 1812 las Cortes de Cádiz excluyeron a los negros de la posibilidad de votar, a pesar de que se les reconoció como españoles, porque tenían miedo de que en las provincias donde los negros fueran mayoría pudieran ser mayoría y tener alcaldías. 200 años después el Parlamento aprobó esta proposición o de ley, pero rápidamente con la crisis los gobiernos de todos estos partidos que he citado antes se han desentendido de esto y sobre todo en las provincias y comunidades autónomas cuya estructura política y su estructura de gobierno se generó básicamente con el tráfico de esclavos, como es el caso del País Vasco, Cataluña, y una serie de familias que son familias como la del propio eurodiputado del Partido Popular que sale en el gato al agua, que se llama Vidal Cuadras, cuya familia, no lo digo yo, está en los libros de historia, quien quiera verlo, se hicieron su dinero con la venta de esclavos y simplemente el Estado no ha obligado a estas instituciones a tener un marco de responsabilidad social corporativa con la comida negra. En este momento estamos trabajando dentro del marco del movimiento panafricanista que es la organización o mejor dicho la corriente política que hegemoniza a nivel europeo el tema de la reparación y estamos tratando también de que la comida negra, sobre todo los gobiernos africanos y la élite negra, sea mucho más consciente en la necesidad de participar y ayudar a su propia gente porque hay una irresponsabilidad bastante grande de la propia élite negra a través de sus gobiernos africanos y los intelectuales, profesores y también académicos y músicos y deportistas negros han sido muy responsables en este proceso y por eso también quiero mencionar a las personas blancas que nos han ayudado en todo este proceso, que han sido muchas y que han sido, a falta de la responsabilidad de la propia élite negra, han sido personas que han puesto su mano en el fuego y muchos de ellos se han quemado porque ayudar a los negros en este país pues supone que no vayas a las listas en las próximas elecciones.